Patos de la nueve, sí señor Dicen los hospitales, nacimos en las calles, nos conocimos Como Bacos Correver, así nos pusimos para el Mula de Tanques Para el Pacas y el famoso Dino El Mickey y el Mau Para el Mula y toda la banda que faltó Terminador Todos mis hijos del caos Choco Crispy Y baila la chocowey Solo, 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 solo Que lo bailen Chocopapa Chacitas SBO Con los angelitos majeteros Chicos Mase Para Chavitas Fantasma Loki para renderos pequeños El ser y la banda que nos acompaña Corazón adolorido Me de ir De la noche a la mañana Ya no me hace ver Vamos a agarrar pareja Corazón adolorido Vamos a bailar Me de ir De la noche a la mañana Ya no me hace ver Me de ir Ya no he de volver Y en la puerta de Ya no me hace ver Y el PRI Me de ir Ya no he de volver Vamos a bailar Corazón adolorido De la puerta de tu casa Ya no me hace ver Escucha Sabor Una de las cumbias andinas sabrosas Oye Para la pequeña soledad Hermosa Dios El famoso jefe Lalito Pips Organización Para la pena, pena Hay bolera El piojo y el orejas Los dos saibos locos Vamos a bailar Corazón adolorido Vamos a reumente No hay dejado Señor de los más respetados Bueno, ahí estamos ¿Dónde estamos? Desde arriba los miramos Todos los caos forever Barrio de los desmadres Ah El labor más puro y sincero Es el don sobrino Ya subir a cien Y bajar todos los cedos Vas a decirte lo mucho que te quiero Y haré Todos los caos forever Ajá Es el Saúl Y los borros van a visar Y en la puerta de tu casa Ya no me hace ver ¡Qué bonito cartel! Todos los vatos locos Lo mide hermosa Para el casi guapo y el mendique Chapa, pelas, picudos, Carlos Cala Calorecito, Malacota Monje locos ¿Qué dices, Vicky, Flaquito? Para el nefra Guacho y el lentes Todos los gaibos locos ¡Ay! Sensación inquieta Leo Darin El quicho Para la nena De la ocho BMG ¡Ay! 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 En el barrio nos conocimos Todos los vatos locos En el cielo mandan Dios En el infierno Satanás En San Lorenzo, Malacota Todos los caos forever Y nadie más Ajá Un saludo chingón Con mucha dedicación Y escribiendo mi organización ¡Cos forever! ¡Con los buena misa! Para el tuturio y el chat ¡El tuzo y el huichito mix! ¡Losada Siallopa! ¡Ya no me ha de volver! ¡Venga jera, Vicky! ¡Ya no me ha de volver! ¡Josni! ¡Paco Vasqui y el Diego! ¡Vaya o doble siempre rifando! ¡Por los buena misa! ¡Ya no me ha de volver! ¡Grabale, Jordán! ¡Te ve! ¡Te ve! ¡Te ve! ¡Te ve! ¡Santa Cruz! ¡Santa Cruz, Unidano, TV! ¡Sanideros, Isla Huaca! ¡Las cámaras, que sí, TV! ¡Súbale! ¡Ven, que sí, trae de Guadalupe! ¡Losques, a las alturas! ¡Miren, bendita mi organización! ¡De todas sus locuras! ¡Inalcanzables! ¡Porque Locos! ¡Para Lela y Selhuacho! ¡Ronald, Yair Salonecito Malacota! ¡Voy! ¡Voy, por el mucho menos cantinas! ¡Pero sí, los mejores de las caminas! ¡Para mi organización, Casforever! ¡Para el Chani, el Mickey, Sosadas, Wicho! ¡Gosel, Llovas, Bueno, Borrego! ¡Para el Tuntún y el Charly! ¡Voy, con jene, todos los que apretaron! ¡Voy, con quien! ¡Ya no me asusté! ¡Llegó la banda! ¡S7K! ¡Raza Grandesina! ¡Súper! ¡Denga y Ambera! ¡Batos Locos, Monjes Locos! ¡Son 13! ¡Chavitos Oideros! ¡El Diablo nos quiere ver caer! ¡La gente nos quiere ver caer! ¡Nunca nos podrá vencer! ¡Todos los perros locos! ¡Por los 13, Panchalito y el Yobas! ¡Para el Goño y el Quindy! ¡Pangas, Botajo y el Gocco! ¡El La Virgen te cuide! ¡Y de nosotros no se olvide! ¡La Habana Padrota! ¡Todos los Patroneros! ¡El Cheve! ¡Para el Torte y el Chuy! ¡Para el Chevo y el Mosca! ¡Para el Placer de Ser! ¡Batos Locos, Los Mil de Hermosa! ¡Hasta la muerte! ¡Toda la banda presente! ¡Para el famoso Manquis! ¡Nano, Pollo, Bobby, Scrappy! ¡Tíos, Baja! ¡Y la Mopa! ¡Mucha Publicidad! ¡Mucha Propaganda! ¡Para el Chevo y la Pejor Bata! ¡Es los Gribos Locos! ¡Y todos los Conquechidos! ¡Para la Banda Burra! ¡Y los Travísos Locos! ¡Para el famoso Angelito! ¡Y el Delegado! ¡Ya nos acompañan Palmeros Sorrineros! ¡Para la Banda de San Juan de Santa Cruz! ¡Esta noche! ¡Exterminador!